Bumbo al abismo, se dirige mi vida, por causa de un capricho, mi dirección al abismo, se precipita mi existencia, a causa de la obsesión, las mentiras, engaños, y las patrañas y fantasías, yo dirige mi vida, que sostiene mi vida, hacia la entrada pa' mi pasión, hacia la pérdida pa' mi ficción. Trato de echar por todos los medios, posible la señal que me envía lo diferente, mi problema, la pérdida indicadora, sin la marca de la tratora, no se interviste de un termineable día, después de la razón o la intuición, no son útiles cuando hay vacina, mi intención, eternamente terminadora, sangrientemente conmovedora. La voz de mi lucha contra el tranquillismo, tu tenis al árbol, al viejo árbol de los recuerdos, mismo que da frutos, rincores y deseos de venganza, ni chunitas de envidia y espíritu de guerra, aquel con que los carpinteros han formado hoy sus impotencia, chile a farquillas, matriquedas de delincuencia e inconsciencia, los monos se dan una siesta.